¡Suscríbete al canal! Un poquito de programa, un adelanto de lo que va a ser hoy. Pueden ver la previa que hacemos en las redes sociales antes de salir al aire. Bienvenidos a todo mi equipo y bienvenidos a ustedes. Es un placer estar acá en nuestro bunker virtual para poder disfrutar de este show. Hoy va a estar el querido Rulo, Darío Rulo Gichman, 38 años, platense, un remador nato, que ahora va a estar estrenando una obra de teatro. Nos va a contar dentro de un rato quién la rompió toda como notero de CQC, también condujo en algún momento CQC. Caiga quien caiga, vamos a estar hablando un poco de su vida, de su familia, de la cuarentena, de los miedos, de su hija, de su mujer. Vamos a estar hablando absolutamente de todo. Y además, prepárense, porque hoy invitamos una banda para cerrar el viernes bien arriba. La banda está Lucas Mosna, de 11 años, que es baterista. Está Juanse Mosna, de 13 años, que es bajista. Y Pato Mosna, que es el papá, el papá de ambos que toca en guitarra. O sea, una banda familiar se llaman Los Patriotas y un ratito van a estar con nosotros. Pero antes nos actualizamos, dale. Es bueno decirlo, y ayer con esa conferencia que tuvo gusto a nada, en realidad, el presidente de la nación, bueno, se cumple un año de uno de los peores momentos que va a quedar impreso, me parece, para todos los que hemos vivido el 2020, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? A ver si se acuerdan todos, ¿eh? Voy, ¿eh? ...de gobierno nacional, que es dictar un decreto de necesidad de urgencia. Miren esto. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que, a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en su casa. ¿Se acuerdan de esa frase? Creo que todos nos quedamos un poco atónitos, mucho miedo, nadie sabía absolutamente nada, y creo que es una de las imágenes que también hoy es casi imposible ver, ¿no? Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof, los tres juntos, mostrando un mensaje de unidad que hoy se fue un poco al demonio, ¿no? Llegaron al país otras 330.000 dosis de vacuna Sputnik V provenientes de Rusia. Rusia que ya está trabajando en una segunda vacuna. Este era el momento donde llegaban las vacunas, el vuelo de aerolíneas argentinas, con estas 330.000, que es poco, obviamente, para el ritmo de vacunación que se espera, pero bueno, tampoco es nada, ¿no? Es casi nada para la población. Ahí llega el vuelo de aerolíneas y les quiero mostrar un poquito más el cargamento. Acá estamos, ¿eh? Para compartir con ustedes y analizar esta situación, obviamente. Vamos a ver qué pasa. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Dios quiera que esto ya se termine rápido. Francia también está complicado. Hay muchos países que están complicadísimos con la vuelta atrás de todo. Y miren esto, Cuba avanza con otra vacuna contra el coronavirus. Se llama la Abdala, que entró en pruebas de fase 3. Abdala se va a llamar. Veremos cómo funciona la vacuna cubana, ¿no? Hay mucha expectativa también. Gente, mientras más vacunas hayan que curan este maldito virus. Virus de mierda, pero nunca lo diga así. Ojalá sea, ¿eh? Miren esto, World Happiness Report. ¿Qué es esto? El reporte mundial de felicidad. O sea, revelaron cuál es el país más feliz del mundo durante la pandemia. ¿Qué puesto ocupó Argentina? Se los tiro ahora. ¿Qué dicen ustedes? Poder ir interactuando, ¿no? Acá muchos están diciendo un año de la pandemia, qué locura. Claro, a un año de ese día. Bueno, acá están todos, ¿no? Comentando, interactuando. ¿En qué puesto estamos? Bueno, Costa Rica, país número uno para vivir, por lo menos durante el 2020. No tendrán que haber ido todos a Costa Rica. Después Guatemala, Uruguay, Brasil, México, Panamá. Bueno, nosotros estamos en el puesto 47. Te juro, ni para un país feliz estamos catalogados como un buen número. Es impresionante. Pero bueno, esto es parte de un análisis que hicieron en el grado también de favorecer a la gente con un cierto grado de felicidad. Y seguramente esto hoy les pasó a todos ustedes. Se cayeron Facebook, Instagram y WhatsApp. En realidad todos pertenecen a la misma empresa. Problemas en la actualización de uno de los servidores. Caída mundial. Y empezaron los memes, ¿no? Todos corriendo a verificar en Twitter si Instagram y WhatsApp se cayó. Facebook, Instagram y WhatsApp en estos momentos. Así graficaba la gente. Cuando se cae Instagram y WhatsApp, yo, y ahí va corriendo a Twitter directamente, mucha gente que la ha abandonado a Twitter. Murieron Instagram y WhatsApp. Todos los empleados de Zuckerberg en este momento. Todos a verificar Twitter que se cayó Instagram y WhatsApp. Bueno, diferentes memes que han pasado. Hoy vamos a ir corriendo. Vamos a ir rápido porque quiero ser puntual. En un ratito hablamos con el querido Rulo Jakeman que ya está. Creo, me han dicho en un auto. No sé si va a ser un móvil en vivo. Si vamos a estar recorriendo. Espero no esté manejando. Vamos a ver qué pasa. Creo que está en un auto, Rulo. Dame un minuto. Hago una pausa cortita y ya vamos con él. Dale. Bueno, estamos en vivo. Hoy te dije que el corte iba a ser pelín. Nada más para organizarnos y tenerlo ahí adentro de la Matrix o del auto. Lo estoy viendo en previo. Y obviamente es llamativa la imagen. Está en una especie de búnker. Ya lo van a ver ustedes, ¿no? Es un tipo que es súper talentoso. En un ratito vamos a estar con los Patriotas. Esta banda de tres familiares, papá y dos hijos, que la rompen toda. Pero ahora nos vamos a meter en la sala de conversación para disfrutarlo. Al querido Darío Rulo Jakeman, acá en Avanti. Vamos, dale. Bueno, qué presentación, ¿no? Me mata porque arrancamos con un título de Cormillote de ayer. No sé por qué quedó guardado acá, pero está bien. Vamos a ver si se vacunó o no se vacunó. Espero que no. Hola, Rulo, querido. Buenas noches, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo andás, papá? Bien. ¿Y vos cómo andás? Bien, todo bien. Bien. Todo muy tranquilo. Muy bien. No me di la vacuna, aclaro, por la duda que abajo decía. Menos mal que ya arrancamos así. No, en realidad vengo de vacunarme. Era una noche compleja, ¿no? Pero estamos acá en vivo, obviamente, disfrutando de lo que es ir por izquierda, ¿no? Lo que se disfruta en este país. Los beneficios de ir por izquierda. ¿Cómo andás, Rulo, querido? ¿Estás en el auto ahora? ¿Estás en el auto? Sí, estoy en el auto. Te cuento que, bueno, yo me había comprometido con tu producción para hacer esta nota y teníamos una cena con Gaby, acá en Capital. Y, bueno, coincidió. Entonces le digo, bueno, vayamos. Pero para que le cagué la cena, perdón. O sea, media vez que seguramente dejan a tu hija, dejaron a tu hija sola, se organizaron. No, no, para que banco, estoy con el plomo de Nico, tengo una nota. ¿Te estoy clavando una noche romántica? No, 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 no era. La verdad, tenemos el cumpleaños de Pate H. Goyen. Ah, mirá. Sí, y, bueno, le digo, hago la nota en el auto y después bajamos al restaurante, porque si no era incompatible, tampoco podíamos, no le quería decir que no a tu producción, Nico. ¿Cómo te iba a decir que no? No, me mata porque de última nos metemos al cumpleaños, digo, no sumar. Decían, no estaban invitados, pero vienen conmigo, no pasa nada. De última terminamos todo el juego con Pato. ¿Qué onda? Cae con una luz, cae con una luz y arranca. Claro, y bueno, bueno. Bueno, usted sabe muy bien de estos momentos, es una especialista. No sé cómo va a terminar esta nota, pero es lindo hacer una nota en el auto. Veo, ¿es un auto que está ordenado o es un quilombo el auto tuyo? ¿Cómo viene el auto de orden? Está ordenado, es el auto de Gaby, es la camioneta de Gaby. Mirá, tengo la sillita acá atrás. Claro, fundamental. Fundamental. Y mirá, te hago como un pañuelo. Hola, Gaby, buenas noches. Un beso gigante, talentosa, si la sabes. Es una pareja de talentosos acá. Estás exagerando, Nico, me parece. Pero igual está bien porque la nota... Claro, soy el invitado de hoy, viste, que el pantalaje ha invitado. No, pará, burdo. No, no, igual te iba a decir algo. De verdad que pensé que venía el chivo tipo de un automaco o algo así. Estaría muy bueno empezar a implementar estos chivos en movimientos. ¿Para qué cargo combustible en...? Y ahí metés un litro de nafta y auspicio. Y es todo muy genuino, muy orgánico y va fluyendo. Ahora, perdón, Gaby, primero, dejame hacer una nota con tu marido, con tu novio, con el papá de tu hija. Y perdón por joder un ratito, pero de verdad que me encanta porque sé que estás con proyectos nuevos y proyectos distintos. De hecho, te agarró un poco, te abdujo la locura de Moscari y te metiste a hacer una obra. Contame un poco de eso. Sí, quiero contarle algo a la gente. ¿Para, te vas a quedar pegado? ¿Qué pasa? No, 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 vieron que la luz viene, se va. ¿Saben lo que traje? Mirá, Nico, lo responsable que soy. La que si se corta la luz, me la traje y la tengo sobre el tablero del auto, pero es mala. No, 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 pará. Gaby, a ver si... Pará, pará, que labure. Está, que labure, Gaby. Gaby, a ver, danos una mano con la luz. Lo único que se ve es un fósforo que es la cabeza de Rulo, nada más. Ahí está, gracias, Gaby. Ahí está, ahora sí. Ahí va, ahí va, espectacular. Bueno, vamos a laburar en familia. A ver, cada tanto metemos una pregunta, Rulo, no tengas drama, ¿eh? Cada tanto la vamos a ir metiendo. No, pero la estoy pasando increíble y quería responder lo de Moscari. Estoy muy contento porque me metí, como vos dijiste, en el loco mundo de Moscari. Es el loco mundo. Una obra nueva, tal cual, con una nueva idea me gusta porque es algo innovador. Bueno, viene al estilo Moscari, viste que las obras de Moscari son diferentes. Ya lo comprobamos con Sex, Sex, viví tu experiencia. Esto es Redes, viví tu experiencia. La verdad que es una propuesta muy linda, protagonizada por Inés Esteves. Y hay siete influencers importantes, que tienen muchos seguidores. La verdad que la gente lo sigue, que la gente tiene ganas de verlo. Y además que cada uno es diferente y tienen algo que contar. Digamos, hablan de cosas diferentes. Entonces, me parece que es una buena propuesta para todos. Para verlo, tanto vía streaming como, por supuesto, al volver al teatro, que es buenísimo. Pero escúchame, para vos es distinto, ¿no? O sea, ¿qué vas a oficiar? Un poco de conductor. Tengo entendido que vas como hilando las historias. ¿De qué va la obra? ¿Qué van a hacer? Perfecto. Yo soy el host que tengo un papel en la obra. Que sí, voy presentando algunas cosas y voy generando un hilo conductor a medida que va pasando. Pero los protagonistas centrales de la obra son los influencers e Inés Esteves, que cada uno tiene, ¿cómo llamarlo? Un momento, un número. Y bueno, van hablando, van interactuando entre ellos. Ya que esto los nombro. Está Grego Roselo, Nati Jota, Kande Molfese, Lucas Espadafora, Florhan Minpenia, Señorita Bimbo y Coisla, que también es otra influencer que canta. Sí, claro. Estuvo tocando acá hace poquito, sí, una divina, una divina. Exacto. Y escuchame, Rulo, pero ¿qué onda? Acá, digo, va a haber desnudos, como hubo en sexo, no sé, está Gaby ahí, no sé si comienza un codazo, pero digo, ¿va por ese lado o va por otra experiencia? Mirá, si hay desnudos, Muscari lo dejó claro en principio, bueno, Rulo, no te vas a desnudar, vos no. Quedate tranquilo, no, quedate tranquilo que vamos a mantener. Vamos a mantener porque queremos que el show camine. Ok, ok, bueno, no, pero eso es un título, para eso es un título, ¿no? No me voy a desnudar para cuidar la obra y proteger a mis compañeros, no, no me voy a desnudar, está bien, ¿no? Por ahora te vamos a meter este que es, te metiste en el loco mundo de Muscari, me parece buenísimo, porque de verdad que me imagino para vos es una oportunidad y quiero preguntarte si, más allá de que vos es oficiar de conductor y es un rol que obviamente tenés clarísimo, como sos un gran remador y has demostrado hacer un montón de cosas distintas, hacerlo en un teatro, quiero saber si también lo harás dentro de un personaje o seguís siendo Rulo ahí, como la gente te conoce que ya está en Desinhibido, caradura, gracioso. Un poco, Muscari tiene como eso en las obras, de que convoca a algunos personajes que trabajan en el medio, vamos a llamarlo, como para ampliar a todos los que han participado en obras de Muscari, algunos actores, otros no, donde muchos hacen de ellos. En este caso particular, en esta obra, yo haría un poco de mí, porque yo soy Rulo, haciendo de conductor y además todos nos llamamos por nuestros nombres. Ahora, el guión, desde ya que tiene, es una obra de teatro, no deja de ser una obra de teatro, lo que sucede en la obra de teatro tiene un guión, entonces uno hace de uno, digamos no tengo que componer un personaje, pero obviamente son cosas que están escritas por Muscari y que no se genera algo que yo le hubiese contestado o él me hubiese dicho. Escuchame, cuando llega el llamado, sí, obvio, obvio, cuando llega el llamado de Muscari, a este talentoso actor que tenemos ya en la República Argentina, me parece espectacular saber que sos un tipo muy reconocido, multipremiado internacionalmente. ¿Qué pasó ahí con tu colega, con tu actriz, con la actriz que tenés también en la familia? O sea, ¿te miró raro? Se puso contenta. No, no, sí, vos sabés que yo antes de arrancar con Rulo y Rulo de CQC hacía stand-up y hice stand-up en el Paseo de la Plaza, tuve una obra también con Moldavsky y bueno, estuve metido en ese mundillo. Vos hiciste a Moldavsky, ¿no? Vos lo hiciste. Sí, yo lo inventé yo, vamos a decirlo así, ponelo como título, yo inventé a Moldavsky, y cualquier cosa. Y fue lo leo, Vodavsky, y se llevaba muy mal en ese momento, Rulo, también, ¿no? Fue un momento muy duro, ¿no? Exacto, siempre tuvo sus problemas, siempre tuvo, bueno, hablemos de eso. Hablemos de eso, contame, ¿es cierto hubo un gran rumor que en el camarín, un par de trompadas y todo? ¿Lo dejaste en el piso a Moldavsky? Cuando nos agarramos a pie, con Moldavsky fue heavy, se suspendió la función, bueno, no quería contarlo, fue algo privado, pero bueno, ya que estamos sacando el tema, quería juntar prensa donde no había, donde no había. Y me extraña que hace poco declaraste que él se había vacunado también por izquierda, o sea, tremendo, es grave lo que estás diciendo, Rulo, pero tenés información. Mirá, esa información todavía no la chequeé, pero sí, pero dale para adelante. Pero hay que tirarlo, si te lo dijeron seguro de él esperás cualquier cosa vendría a ser, ¿no? De país, siempre. Sí, escúchame en este delirio de nota que estamos haciendo, me parece espectacular. Una cosa es hacer stand-up, después otra es hacer el recorrido que venís haciendo, un poco de la televisión, ¿no? Del culto al remo también, ¿no? De ser astuto, rápido, bueno, la gente te conoció y te reconoció, tenés una familia gracias a CQC, has logrado algo muy grosso, ¿no? Gracias a ese programa, tenés tu pareja, tu hija hermosa, que nace un poco ahí, ¿no? En la comicidad de preguntar y a la vez encarar en simultáneo. Pero una vez fue en serio y salió. Ahora, ¿cómo es dar la vuelta y volver un poco al origen? Volver un poco a lo que en algún momento era algo para remar, para sobrevivir y para explotar tu lado artístico. Y el mundo de la televisión y vamos a llamarlo el mundo del espectáculo tiene un montón de flechas que se abren. Vos podés hacer muchas cosas vos mismo, digamos, Nicolás Magal y la carrera tuya también has pasado por diferentes lugares y uno nunca sabe tan bien a dónde lo va a llevar porque estas oportunidades que van apareciendo, si uno se siente que se siente cómodo y siente que lo puede hacer, son lindas de aprovechar. Entonces yo, digamos, no me dejo de sorprender y además lo disfruto muchísimo el poder hacer cosas nuevas, diferentes y que me van llevando, como vos decís, a un lugar donde ya estuve y ahora desde otro lugar, porque también estar en el Paseo de la Plaza con una obra de Muscari, yo antes de Rulo de Secuse iba a ver obras de Muscari, me gustó siempre el Teatro Under y lo disfrutaba y ahora de golpe poder participar en forma activa de algo así me parece súper divertido y un desafío nuevo. Entonces yo lo disfruto todo lo que va sucediendo, todo lo que me va pasando en la carrera está bueno tomarlo. Y esperá, porque también este loco mundo que vos decís, che, está bueno, yo agarro una oportunidad y la aprovecho, pero también cuando no está esa oportunidad o cuando a veces las cosas no llegan, uno empieza, viste, con esas preguntas de, che, realmente soy bueno para esto, me gusta lo que hago, uno entra como en esas crisis existenciales y quiero saber también si en un momento después de larga exposición o de tanta exposición, como ha sido un programa icónico en la televisión argentina, como caiga, después has hecho otros contenidos que ya vamos a hablar obviamente, pero ¿te pasó eso de en algún momento decir, che, por qué, por qué se cae esto, por qué no estoy haciendo algo similar o por qué no sigo haciendo algo de tanta exposición o te lo tomás tranquilo? Mira, he tenido momentos donde me lo he tomado más tranquilo y he tenido momentos donde me he preocupado más, pero también con todas las personas que siempre he conversado sobre ese tema, todos te dicen que en definitiva un poco la carrera es así y hay que tener paciencia y entender que no todo a veces depende de uno, creo que son oportunidades y momentos que van sucediendo, pero no me planteo todo el tiempo, no nací para esto o debería dedicarme a otra cosa, tan lejos no llego, pero estoy siempre alerta a las nuevas oportunidades, digamos, que van apareciendo. Hoy con mi presente, que tengo el programa Planteven Canal 13 con Gabriela Sobrado todos los sábados a la mañana, ya hace tres años, me gusta, lo hago contento, sigo teniendo un espacio, es verdad que la exposición de Secusé era muy fuerte, también los programas como ese fueron mutando, en algunos casos como Secusé desaparecieron, la tele va mutando, las carreras van mutando, el país, el mundo, porque también los proyectos tienen que ver con la coyuntura y ahora, no sé, tenía algunos proyectos que también cambiaron por el tema del COVID, entonces... ¿El año pasado se te cayeron algunos o qué pasó? Sí, tenía cosas que no se llevaron a cabo porque al final con el COVID no se hicieron, por ejemplo, entonces, qué sé yo, pasan y lo que me pasó a mí le he pasado a todo el planeta Tierra, digamos, todos tenían algún proyecto que no se llevó a cabo el año pasado. Sí, 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 mucha gente se quedó sin laburo, muchas parejas se rompieron, ¿cómo estuvo la convivencia de ustedes el año pasado? ¿Cómo fue? ¿Fue algo que fortaleció o hubo hornallas distintas? Viste que a veces prender la copada, a veces la difícil, ¿cómo estuvo la cosa? Mirá, nos llevamos bien generalmente, obviamente como todas las parejas, nosotros estábamos a punto de mudarnos, entonces estábamos ya como colapsados en la casa que vivíamos y entonces al principio fue más difícil, sobre todo al principio que era nuevo y que había que estar todo el día adentro de la casa. Después a los dos meses nos mudamos y mejoró muchísimo porque ahí, nada, estábamos recién mudados, contentos con todo. O sea, se mudaron en plena pandemia, se mudaron en plena pandemia. En plena pandemia, cuando se aflojó, ¿se acuerdan? Bueno, ¿te acordás que en un momento se podía mudar? Claro, y después fueron los últimos 15 días, claro, antes de que Alberto diga los últimos 15 días de esfuerzo, ¿no? Me acuerdo, si fue así, junio, julio, por ahí. Sí, vamos a suponer que fue, sí, empezó marzo, abril, mayo, junio, julio, exactamente ahí, en un momento se flexibilizó, pudimos terminar lo que faltaba para mudarnos y aprovechamos ese envión y nos mudamos. Entonces después mejoró y nada, como que estábamos mejor, pero... Pará, sin dar datos geográficos, son los que emigraron, digamos, del ruido del cemento a un pastito verde, quizá por otras zonas, apuntando al norte o a algún lugar así, ¿o qué? Exactamente, sí, ya lo habíamos planificado con anterioridad, antes de COVID y estábamos dando vueltas con ese tema y bueno, justo se dio el COVID y bueno, nos venía bárbaro el tema de mudarnos porque estábamos con bastante poco espacio y sin poder salir, entonces era complicado. Sí, y de verdad, aprovecho que seguramente Gaby está ahí con la oreja, obviamente la charla es con vos y no quiero molestarla, sé que debe estar concentrada, hoy está en los retoques finales antes de bajarse al cumpleaños, pero cómo es también vivir en pareja y saber que seguramente no como actriz, hay poco laburo, el año pasado también fue un sincronazo para la tele, para los actores, para los músicos, ¿cómo vivieron eso? ¿Cómo fue? ¿Aguantaron un poco de emociones? ¿Alguno de los dos estuvo más flojo, más pachucho, quebró? No, mira, realmente te lo digo de corazón, no nos pasa porque tenemos una visión de que el trabajo es uno de los carriles, digamos. Hay varias cosas en la vida, no sé, la familia, estar bien, pasarla bien, tener laburo, también es importante y también tener laburo, hay varias maneras de ganar dinero también, lo que quiero decir es que quizá no te sale una tira, pero a Gaby le salen otros trabajos, no sé, ella hace muchas cosas que tiene que ver con Instagram, le va muy bien con eso, entonces quizá está en casa, es verdad, no tiene una tira ahora, pero le va bien con eso, con Instagram, entonces, a ver, ¿tiene laburo? Sí, entonces si vos estás todo el día enroscándote, de que en realidad me gustaría tener trabajo, pero de hacer una tira, cuando el mundo prácticamente no permite ni hacer películas, ni hacer tiras, es como que es enroscarte en una que no depende tanto de vos, Gaby hizo, no sé, más de 20 tiras. Y bueno, ahora llegó un momento que pasa, un momento del planeta donde en la Argentina, en todos lados no se está produciendo, porque está complicado, ahora hay, no sé, una o dos tiras en Argentina, y hay un montón de actores y actrices. No, no, te digo algo, Rulo, te lo digo también porque vos siendo pareja, y ahora que sos un actor también, te puedo definir también como tal, es bravo lo que pasó, es bravo, y lo que sigue pasando, y ahora esta amenaza de un posible cierre, o de una restricción mayor, digo, no es fácil, digo, vos sos un laburante y tu mujer también, son dos remadores, como vos decís, bueno, no está el teatro, vamos a las redes, si no están las redes, hacemos otra cosa, vos también has laburado para el club, buscan más para estudiantes, y digo, te vas ingeniando y algo va saliendo, porque siempre tenés algo para proponer seguramente, pero me imagino que también, sí, tal cual, yo, sí, me imagino, no sé, te imagino a vos volviendo a tomar casos, no sé, digo, ejerciendo la abogacía, o quedó ese ya en el pasado. No, no, como abogado no, pero tengo, tengo algunas cosas que, que tengo algunos emprendimientos así, por fuera de lo que es el medio, tengo algunas cosas, entonces, con el Instagram también me va bien, más esas cositas que tengo, más lo que no es el medio, me sigue saliendo, yo hago muchas conducciones, y eventos, eventos que este año, aún con el COVID, se hicieron muchos eventos por streaming, entonces también en eso me sigue yendo bien, sigo teniendo bastante laburo, digamos, no me puedo quejar, si uno quiere mirar de todo lo que no tiene, o le gustaría que sea, puedo protestar y llorarte, todo lo que, como quisiera que fuera, o que fuera, quiero decir, pero me conformo y estoy contento, con lo que me va sucediendo, no está buenísimo, está bueno, no tomar atajos, que no me interesan, digamos, no hacer nada, las cosas se van dando, está buenísimo, está buenísimo, y ahí, ¿sabes qué pienso? ¿sabes qué pienso? me imagino que hay un trabajo emocional, se apagó la luz, se apagó la luz, sí, dale unos golpes, dale unos golpes, mamá, el cuchillo, mamá, te dije que no toqué eso, enchufala el borne, la batería del auto, hace algo, Rulo, alumbrame con el teléfono, me mata, mostrame esta imagen, por Dios, mostrame, mostrame el back de esto, ¿no? Así estamos saliendo en vivo, para que vean ustedes, ¿no? Que son una masa, gracias, qué buena onda, gracias, gracias por bancarlo, porque yo sé que, te estiro, te estiro unos minutos más, porque está linda la charla, ya sé que tienen el cumpleaños, Gaby, no me mates, igual te quiero, está todo bien, si la estás pasando bien, bienvenido, escuchame. La estás pasando bien, Gaby, me está vangando. Yo quiero preguntarte, Pará, te quiero decir esto, en el camino, y con esto te cierro en lo que me preguntaste, en el camino, también va creciendo Dona, también van pasando cosas que están buenas, también te juntás con amigos, también te pasan un montón de cosas que son divertidas y que te van llenando el alma, es según lo que vos te quieras fijar, ¿entendés? Si yo me quiero fijar en que me gustaría que mi trabajo sea diferente o tener aquello o tal programa, seguramente la voy a pasar más hasta que obtenga ese resultado. Te voy a decir algo, esto disparó una respuesta súper profunda y me imagino que la laburaste, o sea, hay un laburo emocional en vos, no sé si es o terapia o algo, o sos vos el que siempre tuvo esa visión de, bueno, me reinvento constantemente y la disfruto mientras me reinvento, está buenísimo lo que decís. es que la vida real, esto, dejame ser profundo un segundo. No, no, pará, está buenísimo, sí, dale, tranquilo. De golpe se convierte en el programa de la gente. Sí, estamos, sí. Quiero llorar. Quiero llorar. Qué grande, Tommy, le mando un abrazo, qué grande. No, no, porque creo que la gente no nos va a creer como profundos, ¿no? Esta nota está para analizarla psiquiátricamente, digo, estamos pasando por las emociones así, pero la vida, vamos, vamos con la vida. La vida, en realidad, te lo dice la gente que es grande, te dicen, vos sos joven, aprovechá, la vida es corta, te pasan 10 años así, todo, ayer nací Adona, ya tiene 3 años y medio, entonces, en realidad, realmente, esa frase hecha que uno conoce, que se la dijeron tantas veces de disfrutar el camino, no mires el, ¿entendés? Disfrutar todo lo que te va sucediendo, porque no es que vas a estar feliz cuando llegues a la meta, es disfrutar ese camino, cuando realmente lo interiorizás y lo entendés, es esa la vida, porque no hay mucha, mucha vuelta, porque uno cree que va a ser feliz con determinadas cosas, para acá, ahí se apagó, uno cree que va a ser feliz con determinadas cosas que es relativo, porque cuando obtenés una cosa, después estás mal por otra que no tenés, por eso que obtuviste. Sí, no te conformas nunca. Es un equilibrio constante, es decir, ¿qué quiero? ¿Qué me gustaría? Tener mucha exposición y estar entonces ahora teniendo un programa así asado, bueno, tal vez si tengo eso, no tendría nada de tiempo para hacer otras cosas que me hacen feliz y viviría diciendo, vos tenés laburo y te va bien, sí, bueno, pero no puedo hacer otras cosas, me llamaron por una obra que me reinteresaba y no la pude hacer y ahora todo el tiempo persigo algo que no sé qué termina siendo, entonces creo que tenés que tomar decisiones bien pensadas que te llenen, que te gusten y seguir avanzando sin bajonearte porque es tiempo perdido estar bajoneado, ¿entendés? Digo que te pueden pasar cosas que te bajonean, me pasa también, ojo, estamos hablando en general del laburo y de lo que uno pretende que sea contra lo que uno tiene, de eso, a eso me refiero, ¿no? Yo te voy a decir algo, yo siento personalmente que tu respuesta es una respuesta súper trabajada emocionalmente, lo habrás charlado con tu mujer, lo habrás comprobado mirando a tu hija crecer y quizás llevándola al colegio que sobre todo en estos momentos es súper emotivo y rogarás o rezarás para que de alguna u otra forma permanezca el colegio porque los chicos la han sufrido bastante, por suerte te tocó la etapa de la mudanza porque imagino que también habrás visto esto de el colapso emocional que mucha gente hoy vive o ha vivido también por estar encerrados tanto tiempo, ¿lo practicás de alguna manera esto que te toca lo emocional? ¿Es una forma de vida tuya? ¿Qué sé yo? ¿Análisis, religión? ¿Por dónde va lo tuyo ahí? No, tengo la vida positiva de la vida. Buenísimo. ¿Qué quería yo antes? ¿Y dónde estoy hoy? Siento que soy un agradecido de todo lo que me pasa y estoy tan contento con lo que fui obteniendo de manera orgánica y sin robarle nada a nadie y sin joder a nadie que me pone feliz porque estoy contento, estoy bien. ¿Por qué? vivo bajoneado porque el pasto del vecino es más verde, no tiene gracia, tengo que agradecer que tengo pasto y que está verde, ¿entendés el mío? Porque compararía contra otro. No me la paso comparando carreras o comparando trabajo, pienso en aquel Darían de la Plata que un día soñó con venirse a ir a Capital, todo lo que me fue pasando y seguramente vos que sos de San Juan y que me has contado cómo entraste en los medios y todo lo que te fue pasando en los medios, probablemente vos que sos un tipo que tenés laburo y te va bien, si me siento con vos y charlamos dos horas quizás me decís no, a mí me hubiese gustado que en vez de tal cosa me pase tal otra. Claro, claro. Porque pasó todo esto y tenés que disfrutarlo y cada uno va teniendo. Me encanta lo que estás diciendo de verdad y pareciera en algunos lugares que podría ser hasta cursi pero es muy lindo escuchar a una persona que quizás muchos lo tienen como ese personaje súper extrovertido tocando esta cuestión que es elemental en la vida, que lo más lindo que estás diciendo es che, mientras va sucediendo yo lo voy disfrutando en serio y quiero tocarte un poco esto porque me imagino y lo habrás notado mucho y muy bien cómo la vida se te reordena a partir de que sos papá. Tenemos hijos de la misma edad o sea, tu hija Donna tiene tres años y medio mi hijo Bauti también tres años sin monedas y por lo menos particularmente a partir de que fui papá hasta la profesión me cambió muchos aspectos la vida la mirás de otra forma y quiero saber en vos qué es lo que te pasa hay motivos de decir dijiste algo hace un ratito que es che, si yo estuviese quizá en un programa de súper exposición o con mucho tiempo enfermo de laburo me perdería quizá acompañarla al colegio llevarla al cole o jugar con ella hoy lo valorás todo el tiempo que estuve con Donna y que estoy con Donna porque tengo tiempo por X motivo por el COVID que en definitiva el COVID nos dio a todos los argentinos mucho de eso de estar más con la familia yo lo valoro un montón hablé con un montón de padres que me decían yo estuve siempre laburando cuando mis hijos eran chicos no pude ver lo que vos ves tremendo ser padre es un antes y un después en la vida que la gente que nos está viendo en casa aquellos que tienen hijos lo entienden es impresionante tener un hijo es algo indescriptible y todo lo que pude vivir con Donna y lo que estoy viviendo con Donna y me pone feliz y puedo seguir disfrutando y la verdad como te digo nos mudamos me llevo bien con Gaby tenemos una linda familia podemos cuando se puede irnos de vacaciones disfrutar con amigos ¿de qué me voy a quejar? si no la vida te vivís quejando si vos querés motivos para quejarte te doy una lista te puedo hacer un mail interminable de cosas que me hubiesen gustado que sean de otra manera si pienso en eso pero pará pensemos en las cosas buenas en lo que me pasa estoy de golpe en casa me suena el teléfono Muscari ¿querés participar de esto? pienso corto ¿por qué se fija en mí? bueno por todo el camino recorrido él me ve porque Rulo lo puede hacer sí y porque también me ocupé de que quizá mi imagen sea compatible con participar de una obra de teatro tal vez si yo hubiese hecho las cosas mal nadie se fijaría para que haga eso no, sin dudas estoy contento que eso me sucede está, Rolito está buenísimo lo que estás diciendo y por dónde estamos charlando porque parece que compartimos mucho esa visión del disfrute sobre todas las cosas sin embargo viste que también pasa que en el laburo que tenemos hay como una cuestión del mirar al otro y ver por dónde va o muchos en los programas de televisión o contenidos es verlos para saber qué es lo que genera o qué no genera o también el discurso destructivo más que constructivo qué te pasa cuando estás del lado del mostrador donde comunicás a miles de personas hoy haciendo Plan TV pero has estado haciendo zapping CQC y cada uno tiene su lenguaje y sabes que la tele va buscando un cierto lenguaje que por lo general muchas veces es ríspido es calle de tierra no es pavimento es una calle ruidosa y muchas veces mientras más ruidosa peores y mejores es raro el mensaje ahí como laburante vos tenés que siempre pensé en esto ser honesto conmigo mismo si yo digo algo en televisión para matar a alguien o criticar a alguien que no lo siento pero lo hago solo para poder garpar un poco más en el programa ya para empezar karmáticamente es un desastre y además a dónde te va a conducir que sos mejor los productores te van a aplaudir y van a decir este pibe tiene talento hay que hacer lo que uno siente que es lo correcto y lo que vos crees que está bien nadie tiene las respuestas yo digamos siempre intenté decir lo que pensaba de verdad sin no sé vos decís mirás otras carreras me fuiste como armando una pregunta que después derivó en otra cosa a veces veo a otros que trabajan en el medio a veces estoy de acuerdo con lo que dicen y a veces no mirá lo que hace este tipo o mirá lo que dice este tipo o mirá en el programa que eligió estar para decir esto tiene que ver con la carrera de cada uno quizás esa persona necesita estar en ese momento ahí y va a hacer todo lo necesario para poder seguir y va a decir lo que tenga que decir para estar hay algunas cosas que me parecen que están mal por eso yo fui después en el camino recorrido rechazando cosas y aceptando otras porque en algún momento tenés que poner un stop y hacer lo que realmente sentís porque si no y si no pones stop eso eso quería preguntarte si es ser honesto con uno mismo yo soy un tipo que me gusta cruzarme con todas las personas y que no me vengan a señalar y me diga vos dijiste algo que no me vas a escuchar a mí diciendo algo que nada que ver que lo inventé hay gente en la tele que inventa todos los días algo de alguien cuando se cruza con esa persona no le importa porque ya llegó cruzó un límite que su carrera depende de eso entonces bueno es mirá yo lo que le voy a decir a este es que no me voy disculpame estoy con Magaldi en vivo todo bien maestro no me voy porque estoy acá en el auto haciendo la nota y después me quedo sí gracias chao maestro qué dice quién llama te están llamando ah te están llamando te están llamando Pato no 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 Pata Pata Echegoye ah Pata no ya si la conozco pero digo Pato no escuché nada digo que no sé quién llama estás llamando para que entren claro pero estás llamando para que entren no al de Gaby claro me pasaste los que me van a putear hoy los que me van a putear hoy che qué linda charla boludo estamos teniendo una charla hermosa de verdad te lo digo y me encanta y la verdad que yo también a vos te conozco desde tus comienzos y con cada uno que te vas cruzando en el medio vas teniendo tu historia sí obvio yo también te vi de que arrancaste obvio que lindo te vi llegar de San Juan y contándome no sé arrancaste ese 5N con el que viniste para un casting sí 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 qué gran toda tu historia y también está bueno la tele también es esto te llama Nicolás Magali para hacer una nota qué posición tomás mucha gente que trabaja de no no tengo tiempo no puedo no se alimenta de esto la tele también si es un programa es una entrevista vamos a conversar tenés que estar ahí también es como que en parte el medio es eso también sí creo que entendés 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 todo perfectamente y está buenísimo digo yo públicamente quiero escuchar mucho más este rulo creo que tenés mucho para decir desde un lugar donde lamentablemente a veces es verdad vos prendés la tele y no hay tanto espacio para una entrevista así estamos en un auto en un lugar totalmente informal te estás por bajar ahí con tu mujer a pasar un gran momento un cumpleaños maravilloso rodeado de amigos y sin embargo tomás el tiempo que para mí es súper valioso para decir che vamos a hablar un poco pero hablemos un poco de la vida y del sentido que cobra ¿no? porque todo cambia y la verdad también sucede y lo verás que mucha gente con 30 segundos de aire termina completamente mareada con tres canjes que también le llegan termina completamente mareada y después para poder contactarlo tenés que ver con 15 representantes y nunca llegás porque pasa ¿no? lo que pasa es que tiene que ver con lo que te pasó en la vida y cómo seas vos en la vida no es esa gente para mí actúa así en la tele pero también es así en la vida no es porque ahora tiene es el mismo tipo que hace 10 años antes de estar en la tele también le hacía eso a alguien yo siempre fui un tipo atento que me preocupo por el otro y me interesa no quedar mal y que el otro se ofenda y lo apliqué en la tele al 100% al 100% digamos cuando tuve que panelear no le pegaba a nadie porque no lo sentía y al que decía algo porque le pegaba es porque también lo sentía lo que quiero decir con esto es que es como sos vos y ahora te la crees y bueno sos así en la vida hermano está mal para mí yo no hago eso y tengo la misma humildad de siempre y seguramente la gente que me conoce toda la vida lo podrá decir porque yo sigo siendo el mismo que le doy bola a todo el mundo sin decir nombres ¿te has llevado algún chasco de alguien que vos querías que era un crack y la verdad terminó siendo lamentable? me imagino que sí porque pasa mucho también ¿no? sí no me enrosco tanto sí hay gente que me cae mal del medio que digo este o tal persona no quiero digamos varón o mujer no tiene que ver con género esto sí más allá de Moldavsky obviamente sí además de Robert Robert Crack por la duda por si no un fenómeno un fenómeno imagínate hacíamos el obra de teatro y yo quería ir al público a ver su momento de lo que me hacía reír Robert comíamos un asado para hablar del guión y me hacía reír llanto llanto en el asado graciosísimo qué lindo qué lindo que es eso por Dios es hermoso es hermoso no lo que digo es que quizás sí vos te vas hay actitudes que no me gustan y lo pienso y hay gente que no me cae bien y me doy cuenta digo mirá este pero bueno viste cada uno acciona como quiere y siente que está en el lugar que está y se la cree y siente que este medio también no es un trabajo normal trabajar en los medios no 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 porque además de que tenés que ir a trabajar te hacés conocido y hacerte conocido es para escribir un libro yo siempre digo hay que escribir un libro de de como convertirse en alguien conocido eso es la locura todo lo que te va pasando en el camino lo que te dice la gente cuando te cruzas con gente cuando gente que no te conoce entonces todas esas circunstancias te van formando y te vas convirtiendo en alguien y va pasando el tiempo y ese alguien puede ir para un lado o puede perdón me están levantando la nota creo que Gaby se hinchó la no si ya está ya jodió me harté se acabó la luz de emergencia no bueno igual sí está bueno eso que estás planteando porque está bueno ser sensato lo dijiste con este título que está acá siempre fui honesto conmigo mismo me parece que eso resume un poco todo escuchame para ir cerrando un poquito donde podemos conseguir la entrada para lo que va a ser este espectáculo nuevo que se llama Redes Viví Tu Experiencia la continuación de Sex con la cabeza del querido genio de José María Muscari pueden meterse y también hay coreografías de Mati Knapp ah de Mati Knapp bueno carajo sí Mati Knapp es para es para es una obra donde Premier League papá es espectacular sí está buenísimo baile música textos muy interesantes habla cosas de las redes muy lindas para ver realmente lo digo yo leí el guión lo estamos ensayando obviamente digamos todo lo que se dice en todo momento me parece que está buenísimo y pueden comprarla en Platea Net ok estrenamos el 17 de abril en la sala Pablo Picasso del Paseo a la Plaza nos esperamos vengan vuelve el teatro en esta obra no solamente trabajan las personas que yo recién mencionaba no no 25 personas es parte de la industria del teatro lo que quiero decir con esto es que quizás el teatro seguro ves a 7 influencers la ves a Inés Esteves también me ves a mí lo ves a Muscari ves la escografía de Mati Knapp y además estás apoyando a la vuelta del teatro que fue muy dura para los dueños de los teatros y obviamente para todos los actores para las actrices para los técnicos iluminadores y toda la industria que obviamente ahora está resurgiendo y está bueno nada invitarlos y que vengan es una muy linda obra para ver me gustaría que vengas seguramente te invitan cada vez que haces una nota con alguien que tiene un show te dice venite y vos tenés tu programa tu trabajo el nene tus compromisos juntarte con los pibes no no pero te quiero ir a ver quiero quiero ir a ver esta versión de verdad quiero ver esta versión que rulito que vos y yo que no que tenemos algo en común a mí me dice mucho vos choreaste cuando me veo con Gaby vos también no si por la tele si vos escuchame en San Juan de San Juan en este momento los pibes de San Juan te están mirando ahora con tu germo hay dos cosas esto y un poquito de tele bueno y el biribiri bueno es un poquito de lo que hay después olvídate después olvídate porque no hay forma che Rulo gracias por este hermoso momento de verdad que sos un crack espero poder cruzarte pronto a vos y a Gaby que también la quiero mucho gracias su hija está hermosa la pueden ver en las redes sociales porque de verdad que ha sido unos faroles de left tiene directamente es increíble los ojos que sacó es maravilloso le mando un beso a Dona que me está mirando está con la abuela con Mirella y Bauti le manda un beso guarda ya arrancaste ¿no? ya empezamos se va a pudrir todo se va a pudrir todo se va a pudrir todo yo le decís Nico mira queda mal pero si Bauti no frena no me rompe claro se pudre todo se pudre con vos nada que ver me mata porque no tengo nada que ver hermano che Rulito gracias hermano disfruten ahí el cumpleaños mandale un beso a Pata también y que la pasen muy pero muy bien gracias por este tiempo y por esta hermosa charla que anden muy bien los dos los tres ya la familia entera le mando un beso y gracias Genio sos un crack un gran abrazo te agradezco mucho por esta entrevista gracias por darnos prensa y mucha mer pero vamos a hablar vamos a hablar después a ver como salió todo hermano quiero hablar después del debut a ver como salió todo dale dale un abrazo chau Rulito pásenla bien chau Gaby chau cuídense bueno estamos en vivo que nota por dios bueno ahora vamos a ir con la banda para disfrutar una banda familiar mucha familia hoy tenemos me encanta vamos a meternos en la sala de músicos y les voy a contar les voy a contar esta historia es un trío familiar de verdad que es espectacular porque es un proyecto me parece a largo plazo tener un papá que incentiva a sus dos hijos talentosísimos de 11 años y 13 años a tocar música a empezar a componer canciones me imagino lo que había sido el año pasado estar en familia y entre ese debate hacemos un zoom en el colegio nos ponemos a tocar porque una vez que te agarra la música cuando sos adolescente es tremendamente increíble así que en un ratito van a estar y vamos a charlar de ellos se llaman Los Patriotas y es una banda que me parece espectacular porque digo también paralelamente a la banda hay algún tributo ahí a los Guns N' Roses así que está buenísimo ya les voy a pasar las redes sociales para que los puedan seguir no los estoy viendo pero lo que vamos a hacer es pasarles un link nuevo por las dudas para que estén acá ahora en vivo a ver si lo puedo copiar acá estamos en vivo total ya saben cómo funciona la mecánica de este programa que lo hacemos así disfrutamos y compartimos con todos ustedes les voy a contar un poquito todavía no los veo está Lucas Mosna que tiene 11 años es el batero de la banda está Juan C. Mosna que tiene 13 años y que es el bajista y está Pato que es el papá que toca la viola y la verdad que ahora el 30 de marzo si no me equivoco están cumpliendo 3 años de banda y es increíble porque yo sé que uno de ellos Luca cuando tenía 6 años quiso empezar a tocar la bata y bueno el papá le cumplió un poco el sueño y de repente che había tocado la guitarra empezaron a juntarse y empezaron a tocar así que quiero cruzar un poquito a ver cómo están qué linda nota la que estuvimos con Rulo recién de verdad que me encanta bueno mucha gente mandando emojis emoticones cariño qué lindo dúo gracias Muscari igual éxito mucha gente bueno gracias por toda la buena onda a todos los que están interactuando y interactuados sobre todo en este viernes no lo tengo todavía los chicos vamos a ver qué sucede ¿no? espero que estén para poder disfrutarnos en este viernes estos últimos minutos que nos quedan de programa y poder compartir con ustedes un gran momento estoy tan contento de poder estar con ustedes en esta sala de músicos esta sala de músicos que ya tiene viola, guitarra, piano tiene batería tenemos luces tenemos de todo así que para disfrutar vamos a compartir un montón de cosas todavía no 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 están no sé por qué no los estoy viendo los chicos no me están llamando no sé si hay una cuestión técnica vamos a ver vamos a presentarlos de vuelta no no sé qué pasa voy a pasarles otro link nuevo a ver si los tenemos y si no les voy a mostrar otras cosas que tengo acá para poder compartir es increíble porque está buenísimo que un papá que hacía más de 10 años que no tocaba la guitarra termina tocando y haciendo una banda con sus hijos la verdad que para el padre se le debe quedar la baba ahí mandó un link nuevo para poder tenerlos y espero que funcione si no bueno veremos qué decisión tomamos espero que lo podamos tener porque yo los escuché y suena muy bonito y está buenísimo de hecho Juanse por ejemplo ganó el año pasado un concurso de talento organizado por la Casa de Música que se llama Bass Talent de FAMusic y Luca fue elegido el batero de la banda para la obra School of Rock del Teatro Ópera que me parece que la protagonizaba migranados y que se suspendió por la pandemia para que vean lo que toca me parece que es un animal súper hiper talentoso de 11 y 13 años así que vamos a ver si los tenemos acá a ver si están nada bueno no sé por qué no los tenemos mientras les voy a ir mostrando otra cosa bánquenme un segundito como siempre vamos a actualizar algo de los portales a ver qué es lo que está pasando hay una nota interesante que no les mostré hoy que tiene que ver con esto miren hay una proyección que se hizo en Infobae sobre todo con el esto de los portales de noticias vamos a actualizar portales portales de noticias muchos obviamente con las repercusiones del presidente de la nación dólar, inflación, salarios acá hay algo importante porque hablan de que más allá de lo que se prevea hay una cierta estabilidad por lo menos de la moneda es lo que se prevé en algunos especialistas y acá hay algo que me parece también divino para poder charlar divino porque lo deseamos en realidad parece otro planeta la estrategia de vacunación del Reino Unido porque la clave sería espaciar las dosis de AstraZeneca de 8 a 12 semanas de hecho Boris Johnson primer ministro recomendó seguir usando esta vacuna que estuvo tan debatido y que muchos dicen che es una cuestión de de política cuando se da la segunda dosis al cabo de 4 semanas la inmunidad final en torno al 53,4% si no es espaciada y si no mejora mucho más cuando hay distancia bueno acá los tengo a los chicos vamos a ver si podemos hacer la nota ah y se pudieron conectar buenísimo vamos a pasar a la nota musical si ya los tengo a Pato a Luca y a Juanse finalmente se conectaron hola chicos como andan buena noche como andan los patriotas que haces como andan todo bien menos mal que pudieron conectarse un placer enorme tenerlos acá al aire te juro estaba cortando clavos digo no puede ser que me pierda esta nota que quería hacerla ¿cómo andan? todo bien mirá las lanas que tienen che enano de verdad que los veo más allá de a vos Pato digo los veo a tus hijos que orgullo primero te felicito por este proyecto que están teniendo y que lo hacen con tanto profesionalismo y que de verdad tenés dos talentos son tres talentos pero ver a tus hijos y darte gusto tocar con ellos como papá debe ser re bonito ¿no? y la verdad que es una locura y se dio al revés de como la gente piensa en realidad no es que ellos tocan por mí es al revés yo había tocado de chico y hacía casi 10 años que no tocaba la guitarra hasta que a él se le ocurrió tocar la batería y ahí retomé o sea que o sea vos retomaste cuando él tenía 6 años vos retomaste cuando Luca tenía 6 años mirá que loco o sea vos Luca lo obligaste a tu viejo a decir desempolvá esa guitarra que habrá quedado ahí en algún momento y empecemos a joder y hagamos ruido como suene y como se pueda y empecemos a tocar y que así ustedes contagiaron a Juanse para que agarre un poco el bajo y empiecen a tocar así fue y Juanse se quería unir y bueno dijo che que loco ahora pregunto y va a ser un poco de resumen y perdón que no nos quedan los minutos que hubiese deseado pero bueno a veces tiene que ver con cuestiones técnicas voy a arrancar por los dos por los dos adolescentes pregunto año 2020 digo se prefería hacer tarea o juntarse a ensayar digo tienen horarios para ensayar tienen cronometrado esto o es después de la tarea se toca ¿cómo es la historia? primero tarea después se toca primero se toque después tarea hay que ir con música si no no se puede no hay un orden ok pero hay que cumplir ok Pato escuchame como papá digo más allá que vas manejando la onda y todo conocerás muy bien todo lo que implica dedicarse profesionalmente a la música como me imagino que tus hijos van a encaminarse el día de mañana ¿cómo haces para sostener esto de la responsabilidad y también lo lúdico que necesitan los chicos para seguir siendo niños adolescentes y divertirse? es un poco y un poco eso mismo que vos dijiste tiene que ser algo lúdico pero a la vez también para poder hacerlo de manera profesional tiene que haber un poco de seriedad al hacerlo ¿viste? por eso lo que vos estabas diciendo primero la tarea o primero tocar acá es al revés el que no toca no puede hacer la tarea estás consagrado como el mejor estás consagrado como el mejor papá del mundo hermano claro como que mucho es que en realidad en las casas cuando vos qué sé yo te regalan una viola es todo al revés es más común que sea más un rechazo el acceso a la música o es como está tomado como che no sean vagos está tocando la guitarrita todo el día Nico yo me compré mi primera guitarra en el año 93 en diciembre del 93 y tenía dos materias en marzo que las tenía que rendir en marzo del 94 mirá y tuve la guitarra en la caja abajo de la cama y hasta que no aprobé las dos materias a mi hijo no me tocó la guitarra la tuve dos meses y me tiré en la caja abajo de la cama no fuertísimo fuertísimo te juro te juro que es increíble y pienso y los veo a los dos ahí que son dos niños dos adolescentes con un montón de sueños qué responsabilidad que tenés vos Pato como papá de poder guiarlos y encaminarlos sé que los chicos más allá del talento que tienen de hecho me parece vos Luca el año pasado ibas a protagonizar una obra de teatro que estaba migrarado de School of Rock ibas a estar ahí y se suspendió por la pandemia ¿cómo fue un poco el bajón emocional para ustedes? ¿qué onda? ¿cómo llevaron el año pasado? ¿fue duro? fue una pena porque iba a estar buenísimo una pena la verdad que además el día que hicieron hicieron varios castings pasaron varios castings el día que quedó y entró Miguel y le dijo a los chicos que habían quedado en la banda fue una emoción tremenda todos llorando abrazando todo un momento de la puta madre hermoso y de un día para el otro todo a la mierda nada empezaron a ensayar en marzo del año pasado una semana se suspendió y se viene suspendiendo y esto ya hace más de un año y medio ¿viste? claro si se llega a hacer que es difícil van a tener que castiñar de vuelta porque ya el poco era el más chico de todo el grupo pero los que tenían 13, 14 ya no le sirven ya son egresados de la facultad ya tienen 55 años más o menos tienen bigote como que no va acá acabo de poner para que lo sigan a los chicos en el Instagram arroba los guión bajo patriotas guión bajo para que lo sigan esta nota de hecho va a quedar subida en las redes y a mí me copa darles una mano de difusión porque también tuve 13 años y un montón de sueños hasta en algún momento pensé dedicarme a la música después me di cuenta que no que no iba por ahí pero gracias a Dios nosotros pudimos tocar y cantar y cantar muy bien no no pero sabés que descubrí que también con otro trabajo que me apasiona como es este pude pude combinar las dos cosas darme el gusto de tocar con gente que admiro y no dedicarme de lleno a la música que ojalá les pase poder dedicarse de lleno pero también saber que la música los va a acompañar toda la vida y que es algo para canalizar todo ahora pará no me quiero despedir sin por lo menos un minuto que me toquen un par de acordes para tenerlos acá podrán estar en condiciones un chiquitín minuto y medio tengo más o menos podrá ser dale vamos a tocar los patriotas en vivo dale papá me encanta que linda sala de ensayo encima mirá que lindo este es el living de casa miráme Matt es la mejor casa del mundo vamos cuando quieran dale vamos vamos dale que bien a ver dale dale chemin me encanta no me voy a escuchar mi hija ni conmigo venga yo real no me voy a escuchar no me voy a escuchar mi hija me voy a escuchar mi hija yo quiero despedir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me cuelgo el rojo! ¡Y los pierdo a matar! ¡También debo entre más! ¡A tu cara a mi vieja! ¡También debo entre más! ¡También debo entre más! ¡A tu cara a mi vieja! ¡Eso! ¡También debo entre más! Tremendo chicos Un placer conocerlos Gracias por todo Les mando un abrazo gigante Y la próxima hablamos mucho más Un abrazo a los patriotas Son lo más Aguante como sonaron Tremendo en esta noche Así estamos hoy corriendo con un montón de cosas De verdad que ha sido una semana súper intensa Gracias a Clean New por cuidarnos Y sanitizar todos nuestros espacios Somos Clean New Una empresa de tecnología en sanitización Y blindaje de tejidos Lo más importante es tu salud Y que tus ambientes estén protegidos Por eso desarrollamos nuestros servicios Que cuentan con fórmulas exclusivas Y lo último en tecnología UVC Dejando tu hogar libre de virus Bacterias y hongos Garantiza la tranquilidad de tu familia Clean New El blindaje de tu hogar Les doy un consejito más Estamos en vivo Saben que en Somier Center Pueden elegir el colchón que te haga feliz Es espectacular el lugar De hecho llega la última oportunidad Para que puedas comprar hoy Y comenzar a pagar recién en 90 días Escuchaste bien lo que te estoy diciendo ¿No? Podés aprovechar los últimos días Para poder comprar hoy Y poder pagar la primera cuota Recién en junio Encima tenés envío gratis A todo el país No te lo podés perder Es espectacular Los expertos en descanso Obviamente están para ayudarte Somier Center Un lugar Todas las marcas Todavía no renovaste tu colchón Última oportunidad para comprar hoy Y pagar en 90 días Sí Escuchaste bien Últimos días para comprar ahora Y pagar recién en junio Además No te pierdas las 18 cuotas sin interés No esperes más Somier Center Un lugar Las mejores marcas Gente Muchísimas gracias por todo Gracias a todo mi equipo Y como siempre les digo Sean felices El resto son consecuencias Buen fin de semana Chau chau Gracias Chau 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 Chau